Balearia compra por 55 millones un ferry que estrenó en 2011 Balearia invirtió casi 55 millones en la adquisición del buque, Visemar One, que navega para la compañía desde hace 7 años, actualmente entre Valencia y Palma. Con esta compra alcanza los 26 buques en propiedad, más otros 4 fletados.